De manera entusiasta, el maestro Sergio Acevedo Gómez fundó la Facultad de Música de la UNAB hace 18 años y con dedicación consolidó la Orquesta Sinfónica de la institución, dos de los proyectos más importantes de su vida profesional. Él es el protagonista de hoy en las historias de Soy Autónomo Televisión. El Maestro El Maestro Sergio Acevedo Gómez nació en la ciudad de Bucaramanga en 1945. Yo nací por ahí por la 33 con 25 y después nos trasladamos a un barrio que papá y unos amigos fundaron que se llamó Volarquí. De familia distinguida y conservadora, de padres amantes de la música y la literatura, cursó estudios de bachillerato en el Colegio San Pedro Claver. En nuestra casa siempre hubo un piano abierto para que todo el mundo tocara, el niño que pasara por ahí le hiciera así cualquier registro. El amor por la música se lo infundó su mamá, quien tocaba el piano y les enseñó a sus hijos a hacerlo. Porque ella no quería para nada que yo fuera músico, que ninguno de mis hermanos fuera músico. Entonces, a ella le parecía que eso era una profesión para morirse de hambre y que la música estaba muy bien como hobby, pero nada, pues ni pensar en estudiar música como profesión. De niño aprendió a tocar el acordeón, pero a los 10 años se enamoró para siempre del piano. Motivado por un concierto que vi en el Teatro Unión de dos hermanas colombianas muy famosas que dieron un recital tocando a las dos y eran dos niñas de 10 años, de 10 y 12 años, las hermanas Leiva. Al terminar su bachillerato le dijo a sus padres que quería estudiar para ser pianista profesional, pero recibió de ellos un no rotundo a su deseo de ser músico. A mí me gustaban mucho otras cosas y me decidí por la arquitectura, como intermedia, como estudié otra carrera y luego sí se dedicaba a qué es lo que le dicen a todos. Después de quedar PF1 en su carrera como arquitecto, el maestro Acevedo decidió seguir con la música e intentar con filosofía y letra. Una profesora me dijo, escoja entre el piano y el coro, porque yo estaba, me había metido el coro de la universidad, apenas llegué, la universidad de los Andes, me dijo o coro o piano. Entonces yo le dije a la profesora, no, me quedo con el coro. Mientras adelantaba sus estudios y se comprometía cada vez más con el coro de la universidad, recibió de sus padres la noticia que por años había esperado. Escoja para dónde quiere irse, escoja dónde quiere estudiar, estudiar música. Con el apoyo de sus padres logró estudiar en la Academia de Viena, el sueño de cualquier joven aspirante a música. Llegar a Viena para un estudiante de música y sentir que por aquí pasó Gramsci, que estuvo Mahler y aquí Mozart hizo tal cosa. Al terminar sus estudios en Viena decidió viajar a Roma a estudiar dirección de orquestas, donde en 1975 ganaría el concurso mundial Premier Firenze en Florencia, Italia, y dos años después la Academia Santa Cecilia le otorgaría su título profesional. Me hacía falta el mundo latino, me hacía falta muchas cosas de lo que en Italia le pueda dar a uno como cercano a la idiosincrasia nuestra. Después de su exitoso paso por el viejo continente, regresó a su añorada Colombia para ser agregado cultural y director asociado de la Sinfónica de Colombia. Sin embargo, era en su natal Bucaramanga donde compartiría y deleitaría con sus conocimientos. Nunca me imaginé que iba a vivir en Bucaramanga, lo tenía completamente descartado porque Bucaramanga en esa época era una ciudad bastante árida, muy poco amable con la cultura. Al llegar a esta ciudad fundó con unos cuantos colegas la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en 1994 y le imprimió un cambio en el sentir cultural a los bumangueses. A mí me dicen los compañeros del colegio que viven aquí, me dicen, pero desde que existe esa facultad esto cambió. Ahora aún no hay grupos por todas partes, conciertos, festivales, no sé qué. Y eso es cierto. Y lo digo con mucho orgullo. En el 2013 se creó la Sinfónica de la UNAP, que fue dirigida por el maestro hasta el 2010, cuando la noticia de una delicada enfermedad le impidió seguir a cargo de manera directa su función. Me dijo, no tiene nada grave. Le dije, no, entonces ¿qué tengo? No, no tiene Parkinson. Le dije, nada grave. El maestro Acevedo sigue en su lucha. Como él mismo dice, no pierde la fe y está dispuesto a recuperarse y puede retomar sus funciones en la UNAP. No le pasa por su cabeza pensar en por qué Dios no lo recuperaría. Entonces por eso me sometí a unas operaciones bastante traumatizantes. Entonces fueron cinco operaciones y ningún resultado. ¿Cree en Dios, maestro? Dios creó el mundo para poder oír a Mozart. Así compartimos una tarde con el maestro. Entre risas, historias y música nos abrió las puertas de su casa. Supimos que no todo era una ranchera y que se siente orgulloso de tener una de las mejores bibliotecas de partituras del país. Escucha tango, les gustan las fiestas y siempre quiso ser alcohólico, pero su gastritis se lo impidió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!